Gracias por estar con nosotros, continuamos en Buenos Días RD, no estén estrayando las cosas compañeros. El año 2020 Ángel, es el año de las ratas en el calendario chino. Ay no diga eso. Ya hay que irse preparando, no, no, pero no piensen en las ratas como el ratón ordinario que nosotros vemos por aquí. No, yo estoy pensando en las ratas humanas que tenemos aquí en el país. Que hay que considerar el significado que tiene este animal en la tradición popular china. Pero otra cosa importante del año 2020 es que además será el año internacional de la sanidad vegetal según la ONU y el año internacional de la enfermera y la matrona según la Organización Mundial de la Salud. Mira, hay que decir también para los que llevan anotaciones de los días festivos que se mueven y demás, porque hay gente que planifica sus vacaciones con tiempo, vamos a empezar a hacer así un recorrido rápido por las festividades que tendremos en el 2020, que son días no laborables. El 6 de enero, que ya sabemos que cae lunes, el 21, que es el día de la Altagracia, caerá martes el 21 de enero, el 26, que es el día de Duarte, será domingo, el 27 de febrero, que hay sitios donde se bebe mucho, como en mi municipio de Jaina, porque... No, en Jaina se bebe todos los días, no hay que tener una excusa. El día de la independencia, el 27 de febrero, será jueves. En abril, el día 10, que es el Viernes Santo, porque este año 2020 la Semana Santa será entre el domingo de Ramos, 15, 15 de abril, domingo de Ramos, hasta el... Vamos a ver... 15 días antes de las elecciones va a tener la Semana Santa. En mayo tenemos el día 4, que es el día del trabajo, eso cae lunes. Me imagino que la gente hará puente, porque lo dejarán ese mismo día festivo. El 11 de junio, día de Corpus Christi, eso es jueves, como la gente sabe, el jueves corpo, que también es no laborable aquí en el país. El 16 de agosto, que será un día importante, caerá domingo, así que no cuente la gente con qué... Repíteme los primeros tres meses, porque la gente lo más que le interesa es lo que va a pasar entre enero y febrero, para ver cómo comenzamos a coger fiao para... Miren, el 27 de febrero, que es festivo, que la gente no trabaja. No, comiénzame por el 21 de enero. El 21 de enero, que hay mucha gente que hace peregrinación, otros se van a la patronal en Ocoa y en tales sitios. El 21 de enero. Ese martes. Martes. 21 de enero. Buen día. 26, que es el día de Duarte, 26 de enero será domingo. Sí. Mal día, ¿verdad? Mal día, sí. El 27 de febrero, que también es festivo, en el 2020 caerá jueves. Ah, pues déjalo ahí, está bien. Con eso está bien ahí. Mira, en el caso del 2019, que estamos cerrando y que este será el último programa, bueno, el lunes vamos a tener el programa también, pero el lunes posiblemente podamos repetir el programa que hicimos con la policía. Un extraordinario programa que hicimos con los amigos de la policía aquí. En materia judicial, ¿cuál sería para ti el evento más importante del año 2019? Bueno, indiscutiblemente que los sometimientos por el caso Odebrecht fue algo, fue trascendental. Porque vimos ahí... Pero eso no data de este año. Bueno. Ese no es 2019. Ciertamente, ¿qué pudiéramos contar entonces? El 2018. Tomando en consideración... El show Marcha Verde fue en 2017. Yo no había hecho... Y ahí se tomaron la... A partir del mismo agosto, junio, julio, agosto del 2017, comenzaron los apresamientos. Yo no había hecho ese análisis, pero tomando la palabra de la Procuraduría General de la República, que dijo que César Emilio Peralta tuvo una red funcionando en el país por 20 años, por dos décadas precisamente, y bueno, que se desmantelara esa red, aunque no la vamos a judicializar aquí en el país por lo pronto, yo tomaría eso en consideración en el año 2019, sin duda. Para mí el evento más importante del año 2019... En materia judicial. En materia judicial fue la reintegración de la Suprema Corte de Justicia, para mí. ¿A qué te refieres con la reintegración? Bueno, un nuevo cuerpo... Ah, las elecciones que hubo ahí con el Consejo de la Magistratura y demás. Para mí lo más importante, y ha cambiado las perspectivas de este órgano administrador de la justicia en la República Dominicana. Y en el aspecto político. Bueno, en el aspecto político. Permíteme, antes de pasar con el aspecto político, a propósito que tú mencionas eso, cuando se hizo la selección para los jueces del tribunal, donde se seleccionó, me parece que en el Tribunal Constitucional, a la jueza Alba Vir Marcos, que estuvo en el Tribunal de Tierra, que fue... se hizo emblemática cuando se conoció el caso de Bahía de las Águilas. Recuerdo que un amigo mío que estuvo en una maestría en Derecho Constitucional con ella, decía que incluso profesores que postularon para ser electos miembros del Tribunal Constitucional se sorprendieron cuando la magistrada Alba Vir Marcos, muy reconocida, apenas estudiante de esa maestría en Derecho Constitucional, fue electa miembro de ese alto tribunal, cuando no lo fueron así profesores de esa maestría. Que indiscutiblemente se seleccionaron jueces ahí, que la gente le tiene mucho aprecio. Y ese es un caso emblemático, el de la jueza Alba Vir Marcos. Y bueno, en materia política, pensaba yo anoche que el 2019 tiene muchas cosas trascendentales en ese sentido. La implementación y finalmente ejecución de la ley electoral, de la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos, con primarias simultáneas para los principales partidos por primera vez, es un hecho trascendental ver como los militantes y simpatizantes de los dos partidos principales acudían a primarias el mismo día, sin poder votar uno en el otro partido y etc. Yo creo que indiscutiblemente que la implementación de esa dos ley ha sido algo que contaremos en la historia. Para mí, en materia judicial, el evento más importante... ¿En materia política ahora? Perdón, en materia política, el evento más importante es la división del PLD. Y matizada ya con un aderezo adicional, un evento para mí es la división del PLD, uno. Y el otro, que adereza al primero, al anterior, es el ejercicio de transfugismo, que está practicando el expresidente Leonel Fernández, que ha dicho, sea de paso, hoy está de cumpleaños, deberá desfilar mucha gente por su... Por Funglode. Por Funglode. ¿Tú no vas a darle los saludos al expresidente? Nunca lo he hecho, solo lo hice con Joaquín Balaguer. No creo que... Podría hacerlo con Danilo, me merece el respeto. Hay mucha gente que aprovecha este día para congraciarse... Lo haría con Hipólito Mejía, lo haría con Danilo Medina. Fuera de ahí no hay más. En el escenario no hay quien me haga dar un viaje, para yo ya saludar. Pero es increíble, señores. Las filas, la carpa que se pone ahí, el Eugenio de Marchena, donde está Funglode, gente haciendo fila para saludar al expresidente. Bueno, y que es un líder político también, hay que decir, a pesar de que tú le llamas a tránsito, que en este momento... No, no, yo no, la ley. Yo no, no, yo nunca me atrevería. No, no, no. No. La ley. ¿Qué es el líder político, señores? La ley dice, tipifica quién es un tránsfuga. Por ejemplo, yo, que para Oscar Medina, sin la ley, yo soy un tránsfuga. Pero con la ley, no. Para él, en materia de ejercicio político, porque yo salí del partido reformista, me fui al PRD, bueno, bueno, después trabajé para la división del PRD, y luego me quedé en el PRD, para él eso es un tránsfuga. Bien, pero la ley define, esa es la definición según Oscar Medina, para la ley, el tipo, el prototipo, ejemplo de lo que es un tránsfuga, si alguien no lo entiende, es Leonel Fernández, perfectamente. perder unas elecciones, malograr todo un partido político, o pretender hacerlo, para luego ir a adquirir otro partido, y entonces, presentarse como candidato, después de haber perdido un proceso interno en otro partido, la ley lo tipifica como tránsfuga. Y así mismo está epigrafiado, el artículo 190, 34, perdón. Vamos a tener a un compañero del partido de ese gran líder hoy en nuestra entrevista principal. Bueno, Francisco Luciano es el secretario general actual de la Fuerza del Pueblo, y antes PTD, partido del cual era el presidente, y que dice el señor y amigo González Espinosa, que ese partido jugó un rol de no consulta a sus estructuras para validar la adquisición de este por Leonel Fernández. Pero hoy vamos a hablar con Francisco, más bien, de su candidatura a alcalde por Santo Domingo Oeste. Creo que Santo Domingo Oeste es un bien familiar. No sé cómo Francisco se ha atrevido a tomar una iniciativa en esa zona, pero eso es un bien de familia. Santo Domingo Oeste, familia Peña. No, y de qué familia, señores, qué familia tan folclórica. No, 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 pero te digo, Francisco Peña, un hombre folclórico, diría yo, por su forma de expresarse, su forma de manejarse en sentido general, su hijo también, que fue alcalde, un dandy allí, señores. Pero la gente vota por él. No estoy juzgando la administración de los Peña al frente de la municipalidad de Santo Domingo Oeste, pero digo que qué familia tan folclórica. Finalmente, antes de ir a la pausa, quiero decir lo siguiente. No puedo dejar este espacio sin referirme a lo siguiente. Atención al ministro de Defensa de la República Dominicana, mi buen amigo, desde muchacho, Paulino Sen. Atención a Carlos Aguirre, al general Carlos Aguirre, que es el jefe de la policía militar electoral. Carlos y yo estudiamos juntos en el colegio cuando muchachos. Ese Carlos Aguirre y yo. no, Carlos no estudiaba conmigo. Carlos estaba un curso más abajo de mí. Su hermana Pepa estaba conmigo. Ustedes tienen una tarea delicada, pero tienen que demostrar firmeza en su ejecución. Un grupo de policías y militares en el año 2012. Yo fui testigo, esto no me lo contaron. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí en el escenario. Le mintieron a Hipólito Mejía y le dijeron que lo iban a defender con uña y diente. Un grupo militar que encabezaba Candelier. Lo primero que hicieron fue que desde que vieron la realidad de las cosas se mandaron, salieron huyendo. Ese grupo de guardia. Candelier y su séquito de lambones de escolta terminaron de rodillas en una acera que el general Brown, el general Brown que todavía es policía, que yo creo que ya no debe ser policía más, pero todavía es policía, lo puso de castigo en la acera caliente de rodillas. O sea, yo me vanico en un lío, Brown. Sí, pero bien. Mi amigo Brown, pero no me ha gustado su gestión en la policía. Ese grupo le dijo a Hipólito que iba a defender con las armas, con su vida, el triunfo de las elecciones del 2012. Mentira, no defendieron nada. Y ahora le fueron con la misma historia a Leonel Fernández y este la ha comprado. Pero me preocupa que un sector que yo respeto bastante, como es el grupo Delta y algunos de sus principales líderes se están sumando a este juego. Yo no quiero ver a un Delta de rodillas en una acera con la mano en la cabeza. Yo no quiero verlo. Yo no quiero verlo. Atención general Altuna, Guzmán Fermín. Yo no quiero ver eso porque hay que darle una carrera al que se ponga eso. no importa cómo se llame se llame Delta, Candelier, fulano de que, lo que sea. Hay que darle una carrera. Desde ahora no esperemos a las elecciones. Y es una pena por Leonel Fernández porque Leonel Fernández está delatando ignorancia porque él debía conocer lo que pasó con esos guardias que él mismo fue que lo mandó a trancar. Él mismo fue que lo mandó a darle la carrera. A los que le mandó a dar la carrera no se ha enterado el que le dieron una carrera a esos guardias. Pero ¿qué está pasando con Leonel Fernández? ¿Leonel Fernández tiene que ir donde Guerrero Heredia o donde Palacio? Si él no tiene con qué pagar a Guerrero Heredia yo le puedo hablar con Palacio que atiende a la gente de gratis. Óyeme pero esto es una locura y como Leonel Fernández en un día de pre-Navidad 23 de diciembre el mensaje que le da a este país es que él está formando un grupo paramilital y parapolicial para guardar las elecciones y van a garantizar el voto de la gente y que no le van a hacer lo mismo usted va a perder las elecciones feo Leonel y que usted va a hacer va a llamar a una revolución que es lo que usted va a hacer abusador Leonel el abusador ya no es César el abusador esto es un abuso de Leonel Fernández un abuso yo creo que esos frentes de militares retirados que apoyan a los candidatos presidenciales deberían dedicarse en su labor ya civil a agenciarle los votos a mover gente pero no ya pretendiendo que son miembros de las fuerzas armadas y de la policía deberían asumir otro rol ya en esta etapa de generales o de oficiales retirados integrados a una campaña presidencial atención al general Paulino Sen general cada ex militar de eso que son en uno de los mayores abusos que se cometen en este país se llevan para su casa 10, 15, 20 guardias y policías cada general que se retira porque eso es lo que delata es cobardía porque tienen que andar cuidado por 15, 20 gente o muchos malos han hecho o muchos daños han hecho que tienen que andar con 20 gente yo pasé 8 años por el congreso y ando solo óyeme y confronté sectores al señor ministro de defensa que desde ahora hoy hoy emita una orden retirando los militares que tiene cada uno de estos generales para que usted vea M en la calle bueno vamos a la pausa regresamos con el buen amigo Francisco Luciano que es nuestro invitado en el día de hoy candidato alcalde en el municipio de Santo Domingo Oeste que me explique como él va a ganar un municipio complicado también una población complicada él no es peña pero vamos a ver como lo va a ganar él no es peña es que sí es es